¡Hola, cerquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos con un nuevo evento Bueno, nuevo no, porque es de cada año Pero me refiero a que subimos nuevos vídeos Porque es el año lunar de la rata El año lunar Con sus respectivos logros, ya veis Pues a ver qué podemos hacer hoy Antes de que me vaya a trabajar Por ejemplo, podríamos hacer El de los petardos, que es bastante fácil Que hay que buscarlo solo por aquí Esta de aquí, buscadora de petardos La buscaremos por el pabellón de la corona Creo recordar que eran 10 Igualmente ahora lo miro Vale, aquí tenemos uno en la entrada Y a partir de aquí tenemos que buscar 9 Porque ya tenemos uno, o sea, son 10 Pues buscamos 9 más Vamos a ir por aquí Bueno, ya sabéis que en el canal estaba subiendo varios vídeos de otros juegos Lo que pasa es que estaba esperando justo a este evento Porque este evento me gusta muchísimo Y la verdad es que en Navidad no pude conectarme demasiado Y así que dije, bueno, mira Me espero al año lunar Que es aquí en el mes siguiente Y ya hago un montón de vídeos Porque tenía unas ganas locas de jugar al Geekle Wars Que no veas A ver, esperas que yo recordaba que por aquí había otra Pero no Esta hacia el fondo Vale, allí tenemos una Luego habrá que subir por la pared Por la estatua esta Por aquí Vamos a subir Y antes cuando no había planeador ni nada Tenías que dejarte caer desde la cabeza Pero ahora que hay planeador Pues da igual, ¿no? Yo creo que desde aquí Ahí Aquí está Vale, volvemos a hacer punto de ruta Ya que aquí no queda ninguno más Queda hacia el otro lado Volvemos Y Recuerdo Espera que Creo que por aquí había uno Ya os digo que yo estos logros los hice Pero hace años ya Y había un Tiene que estar encima de mi cabeza Ahí está En teoría tiene que haber dos Vamos por aquí Vale Es que acabo de darme cuenta De que soy un poco Lady Tienes monturas Podrías haber saltado con el conejo Da igual Yo me complico la vida Ya lo sabéis Bueno A la de aquí abajo sí A la de aquí sí Aquí me pongo el conejo Y saltamos Y es que encima Me va Alagueadísimo Porque hay gente No sé por qué Ah, bueno Porque tengo un montón de cosas abiertas Más el editor Y todo Aquí Muy bien Que llevo Seis Vale Creo Luego había otro Por ahí No Ahí tampoco Ah, mira que me gusta dar vueltas Con lo fácil que es La chiendena Sí, aquí teníamos otro Que está delante Lo que pasa que para llegar Pues cogemos el saltador No me hables Que nos cogemos ¿Y dónde me voy yo? Que no saltarín Que es para el otro lado Uy, qué mareo Aquí sí Bien Ah, a ver si puedo llegar también con el Ojo, qué fácil Venga Arriba Vale Ya nos quedan Dos Por aquí Recuerdo que no quedaba ninguno más Pues sí, sí Yo este fin de semana Lo que voy a hacer Es hacer vídeos Ya sé que también Tenemos lo del concurso Pasamos de los 666 followers En el canal de YouTube Y os dije que haríamos Un Un streaming Lo que pasa es que tengo que buscar El programa Porque creo que lo desinstalé Y no sé Pero bueno Como también hay que hacer El sorteo de De las gemas Que son 800 gemas Y a ver como me las Me las apaño Petardito Petardito Aquí está Y este es el último Así que nada Sharkitos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias!